La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Esto qué es? Una putada, Patricia. ¿Tú firmaste eso? No sé, no sé ni lo que es. Pues según el abogado Antonio, eso lo firmaste tú hace un año y medio para cederle los bienes gananciales. ¿El qué? La casa. ¿Te suena a ese documento? Sí. No me acordaba de esta mierda, pero sí. ¿Y por qué lo firmaste? Porque estaba de gira y me estaban pagando casi todo en negro y la casa estaba a nombre de los dos y yo qué sé. A él se le ocurrió que era mejor pasarla a su nombre por si Hacienda me trincaba o algo. Pues esto lo cambia todo, Patricio. ¿Y no se puede alegar que el documento no tiene validez o algo así? Para eso hay que demostrar que lo firmaste bajo violencia, intimidación o... Lo siento. Si no firmaste ese documento bajo violencia, intimidación o bajo el efecto de droga, no hay nada que hacer, Patricio. Bueno, yo en ese momento estaba con Prozac. ¿Y lo puedes demostrar? Supongo. No sé. De todas formas, Antonio te drogó para que firmaras eso. No. Pues, Patricia, sinceramente, yo esto lo veo... Perdón. Esto lo veo muy mal, Patricia. Mi consejo es que aceptes un acuerdo y te ahorres el juicio. Pero a ver, a ver si lo entiendo. En vez de ir a juicio, le regalo la casa así sin más y ya está. Mira, Patricia, si tú quieres vamos a un contencioso. Pero es que el juez te va a decir lo mismo que yo. Firmando ese papel, el matrimonio pasó de un régimen económico de sociedades gananciales a uno de separación de bienes. Pero si... Y si pierdes ese juicio, aparte de pagar a tu abogado, a tu procurador, también tendrías que pagar las costas procesales. Pero si nos estamos divorciando porque él me fue infiel a mí. Pero es que eso al juez le da igual, Patricia. Hoy en día, la causa de un divorcio puede ser que ya no se quieren y... ¿Qué fue, Maca? Joder, por fin. Tía, que estoy reunida con el abogado. ¿Tú sabes que si yo te cuelgo te llamo cuando pueda? Ya, hasta ahí llego. Si te sigo llamando es porque es importante. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá es lo que pasa. ¿Qué fue? Ven a su casa para que veas. Pero le pasó algo. ¿Está bien? Está en la cama, pero iremos del centro de salud. Maca, tía, dime qué fue lo que le pasó. Lo de siempre, Patri. ¿Qué pasó, Maca? Cuidado, no me beses, que estoy hecho un asco. ¿Dónde está mamá? Dormiendo en su cuarto. Mejor no le despiertes. Chacha, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Cuando intenté entrar casi no se abren las puertas de toda la basura que había. La gracia es que llevo una hora y pico sacando mierda de aquí. ¿No la dejaría de aquí a ver si se ventilaste un poco? Está trancada, no se hambre. Pero mamá, ¿desde cuándo vivas, sí? No sé, yo hacía un mes y algo que no me pasaba por aquí, con todo el tema de Pepe y luego el niño que se me puso malo también. ¿Cómo está Pepe? Ahora, bien. Pero estuve casi no lo cuenta. Y bueno, ahora yendo a diálisis y tal, mejor. Pero aún así a veces no duerme por la noche por los dolores. Y yo, mira, mira el regalito de mamá. ¿Y qué fue lo que le pasó? Que estaba borracho otra vez y se cayó. Y es el médico que se le usó el hombro. Se arrastró como pudo hasta el teléfono y me llamó. Hasta poco le pasó para el golpe que se dio. ¿Borrachate por la mañana? Sí, patriate por la mañana. No sabes, pues la misma llevaba así desde anoche ni duble. Y también se hizo una herida en la cabeza. Que no sé ni cómo no se le infectó con toda la mierda que hay aquí. Pero ¿cómo iba a acumular todo esto en un mes? A mí me da que sube basura de la calle también. Ay, dame a bajar esto al contenedor. Gracias. Patri, nos tenemos que ocupar de esto. Sí. Pero ocuparnos en serio. Ya, ya lo sé. Pero yo estoy ahora mismo con el tema del divorcio y toda la vez que yo... Patri, aquí cada una tiene lo suyo. Yo estoy casi de enfermera en casa y haciendo malabares que no sé ni cómo llegó a fin de mes. Tú tienes tu mierda. Y lo siento. Pero ahora mamá es responsabilidad de las dos y nos la tenemos que mamar. No queda otra. Ya. Ya lo sé. A mí me parece muy bien que tú te hagas tus giras y todo eso. Pero aquí no se solucionan las cosas mandándonos 100 euros al mes. No mando más porque no puedo volver. Da igual. Mira cómo está esta casa. A mamá ya no la podemos dejar sola. Y una cosa te digo. Bastante me he tenido que encargar de ella desde que se murió papá. Y ahora con lo de Pepe no puedo. Es que no puedo. ¿Y qué hacemos? ¿La metemos en una residencia? Oh, mira, ve. Yo no puedo hacerle eso a mamá. Pues te la llevas para tu casa. ¿Y si contratamos a alguien para que venga, la cuide y limpie? Patrick, que mamá es alcohólica. Que tiene un puto diógenes. ¿Cómo la vamos a dejar aquí? ¿Contratar a alguien para qué? ¿Para que se la encuentre muerta un día? Pierta, coño. Pierta, coño. ¡Bravo! ¡Papar, pabajo! Estos son ya cuatro los fallecidos tras la brutal carga policial en la manifestación por los derechos de... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, esto qué coño, eh! Lo veo mal, ¿eh? ¿Cómo que mal? Que con el calentón se reventó la culata. ¿Se puede arreglar eso? Sí, poder se puede, pero... Hay que sacar la culata y mandarla al tornero a que la compruebe. Si vale, se planifica. Se le pone el juego de juntas, parte alta completo, aceite, filtro, refrigerante y así eso te aviso. ¿Y cuánto puede salir eso? No sé, pero... Saladito, la verdad. ¿Y cuánto es saladito? No sé, todo depende de lo que diga el tornero. Lo que te dije ya son 800, 900 euros. Pero hay que mirar la culata, que eso hasta que no se abre no se sabe lo que hay. Con la misma, la culata está más o menos y apenas hay que soldarle un pisco y escapa y son 90, 100 euros. O con la misma por dentro está hecha piscos y hay que echarle horas y eso se pone en 200, 250. O el tornero dice que no vale la pena y hay que mandar a pedir una culata nueva, que ya eso son 700, 800 euros. ¿Por todo? No, eso es la culata. Aparte los 800 y pico de juego de juntas, parte alta, aceite, filtro y refrigerante y la mano de obra. Es que si el carro no se cuida, pasan estas cosas, amiga. El aceite y el agua es la vida del coche, si eso no se mira... ¿Y para cuándo puede estar el coche? Bueno, hoy vamos a hacer alusión a esta expresión que dice fuerte día de mierda. Fuerte día de mierda este. Pues mira, para ponernos dramáticos y dramáticos, vamos a imaginarnos que nos estamos divorciando en una situación así muy trágica, ¿no? Muy que a lo que nos ha pasado sabemos lo que duele. Pues imagínate que tienes cita con un abogado. Tú vas al abogado y dices, hola, buenos días, señor abogado, ¿qué tal? Y te dice, hola, buenos días, ¿tú eres cimplona o no? ¿Cómo? Eso en términos jurídicos es. Cuando usted estaba casada con este señor, usted ha firmado un documento para cederle a él los fines gananciales. Y eso es que te quedaste sin casa, maricón. Entonces tú ya seas así, muy fina, porque delante del abogado tú lo vas a abrir ordinaria nunca en la vida. Entonces es así. Visualizas la cara de la red branco que ahora es tu ex marido y haces. Me cago en tu puta madre, cabrón, cuca floja, mierda seca. Ojalá que te pongan droga, caníbal en la copa y te comas a tu madre cuando llegues por la noche. Pues nada, señor abogado, hasta luego. Ha sido de la fina siempre. Te vas para la calle echando U, te sientas en el coche y dices, bueno, no está todo perdido porque yo vine a ver a mi madre, que mi madre a mí me da fuerza, y a mi hermana. Y así me relajo un poco. Pues nada, tú coges, aparcas ahí en el edificio de casa de tu madre y empiezas a oler un olor a pescado, a la puntilla, a putrefacción. Entonces tú dices, foz, foz. Pa' adentro, ¿no? Foz, trincada. Y tú subes las escaleras y vienes de casa de tu madre. Es más, tú abres la puerta de casa de tu madre y te hace así. El olor. Y tú dices, señor, mi madre le dio por colección a bolsas de basura. Qué rara está. ¿Qué pasó? Pues tú empiezas a escalar, ¿a qué? ¡Pla, plau! Quitas vaso, quitas colías, quitas cajas de pizza, llegas a la habitación de tu madre y dices, ya, ya, ma. ¿Qué te pasó, ma? Te dejaste ir, tía. Y tu madre, así tirada con ella, echando raíces así por ahí para abajo. Dice, oh, mija, tú sabes que yo he sido siempre muy revolucionaria. Y yo veo que la gente va a bajar el container a echar basura y a la refleja. Y yo le dije, mira, si tú lo dices, ma, pues yo qué voy a decir, yo estoy tuya. Lo que ya me la va a comprar a mi madre. Voy para la cocina y veo a mi hermana como toda desquiciada, limpiando y dice, ya, ya, joder, mira cómo tiene mamá la casa, porque hay que hacer algo. Digo, te veo un poco alterada. Yo creo que tampoco parece así. Yo creo que está sacando las cosas de que si mamá es una mujer jubilada y libre. Y eres tú para decir cómo tiene que tener ella la casa, o no. Porque aquí nos ponemos todos muy soberbios, pero a la hora de la verdad, te cagas por las patas cuando tu papá dice algo. Ella no entiende eso. Me siente, me mete una lavada de cara, porque ella no tiene estudio en el graduado escolar ni se sacó por la viveca ni nada, pero ella te coge y te planta la mosca con la psicologista del barrio. Sales de ahí, frustrada, amargada, malmurada, mezclada. Y dice, pues nada, mira, voy para el sur, acá está mi amiga Pamela, que tiene una pista ahí en el sol, y la me fumo mi porrito, me desahogo, le echo toda la mierda a ella, me quedo en las delitas, y ya después me relaje. Bueno, pues nada, me coge, vas a coger la circunvalación y te empieza a salir humo del coche. Y tú diciendo, no, esto no es verdad, ¿verdad que no? Dios mío, ¿verdad que no es verdad? ¿Eh? ¿Dios? ¿Qué coño te he hecho yo a ti? Así dolida con Dios. Dios no te contesta, y tú dices, bueno, pues voy a ir a un mecánico, ya está fuera de ti, loca, desquiciada, ya no eres tú, es Lucifer. Entonces tú entras y dices, hola, buenas tardes, mira, te voy a traer el coche, y el mecanet dice, amiga, lo veo, lo veo chulo, ¿eh? Lo veo mal. Y yo, ¿mal? ¿Cómo que mal? Si es que este es el día más feliz de toda mi vida, señor mecánico. Y a ti se te fue. Y a ti ya se te fue hace rato. Entonces te dice, sí, y él te está hablando en chino, y tú nada más que oyes el número, empiezas hoy, 40, 50, 100, 200, 300, y tú pegas a mirar así, a ver si ves un lechero, para prenderle fuego, lejos de puta, ese, y tú dices, tengo dos opciones, A, le prendo fuego, B, me abandono. Te das la vuelta y dices, señor mecánico, no me hagas coger el sal que hay mucho tiempo, anda, que yo soy muy de escoger la opción A. ¿Salvo de ahí? Digo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Reiki, yoga, el secreto. Ya eres la loca del secreto. Ya, 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 ya. Tú atraes lo que piensas, y te vuelves una loca, y te vuelves a ser la misma. Crees en el karma, lo pasas debajo de la escalera, ves un gato negro, retrocedes como las locas, te crees todas las supersticiones del mundo, se te cae un pisco de esa y empieza... Entonces, ahí es cuando tú dices, farmacia cercana, a 200 metros, vale, ¿cómo se llama farmacia? Tú dices, Laura, Laura, tía, voy a venir una vez a la semana a contarte tranquila, así, vale. Yo sé que tú no te vendes sin receta, pero, y te vuelves una zombie, y yo soy una zombie, y estoy esperando a ver el momento en el que a mí me cuadra un casting para la serie de Walking Dead. Así que, si están enteras, por favor, mándame un Facebook, vale, muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.